La paz del Señor está con ustedes Estamos en la vía de Salcajá, Guatemala Un lugar muy importante de la historia de la iglesia Porque en este lugar hace 500 años se celebró la primera misa en estas tierras Quiero agradecer al Padre Mario Tobar por habernos dado permiso de estar celebrando aquí Aplauso para Salcajá, un lugar maravilloso en la historia Pero nos hemos reunido con la comunidad San Francisco de Asís De la renovación carismática católica de Quetzaltenango Porque están celebrando 50 años de estar evangelizando Aplauso para la comunidad Aplausos Aquí al frente están los veteranos de esta batalla hermanos Que hermoso, aplauso para los veteranos Aplausos Aplausos Y bueno Sumado los años que ellos han servido y los que yo he servido Que son 50 en este año Sumamos, ¿cuántos sumamos? 100 años de evangelización Que hermoso, que hermoso Que hermoso hermanos, que hermoso Ahora vamos a tratar el tema Cuida a tu familia Dígale al que está al lado suyo Cuida a tu familia Y desde esta fiesta que tenemos Le enviamos un saludo a todos los que nos están siguiendo A través de las redes sociales, de la televisión, de la radio Saludo para todos ellos Desde Salcajá, Guatemala Levante la mano los que creen que su familia es un tesoro Entonces dígale al que levantó la mano Cuídelo Porque donde hay tesoros Siempre aparecen Piratas Ladrones Que se quieren robar el tesoro Eso es lo que dice Jesús En San Mateo Capítulo 24 Versículo 43 San Mateo 24 43 Entiéndanlo bien Si el dueño de la casa Supiera A qué hora de la noche Iba a venir el ladrón Estaría en vela Y no permitiría Que le perforaran Su casa Palabra de Dios ¿Cómo estaría el dueño de la casa? Dígamele al que está al lado suyo Despierte Despierte En mi libro Para salvar a tu familia Le digo Despierten que el ladrón ya llegó Dígamele al que está al lado suyo Despierte que el ladrón ya llegó Miren La familia Que es un tesoro Que tenemos en la casa Está amenazada en este momento Por muchos ladrones La cultura del placer Oigan Perdón lo que voy a decir Pero ahora los jóvenes Ya no quieren casarse No quieren comprometerse Y oigan esto Asústense No quieren tener hijos Prefieren un perrito Una mascota Y me lo han explicado Hermano Es que tener un hijo Es mucha responsabilidad La familia Está en crisis Porque ahora Hay miedo Al compromiso Miedo Al sacrificio Y yo quiero honrar A todas las madres Que están aquí No se avergüencen No me digan Como una señora Cuando yo le pregunté ¿Cuántos hijos tiene usted? Ella así me miró Y me dijo Ocho Pero no lo vuelvo a hacer Así como que Como que había hecho Algo mal No es que Ya para los jóvenes Hoy Hablar de una familia Que tiene dos hijos O tres Eso es exagerado Voy a hacer un paréntesis Por eso hay escasez De vocaciones sacerdotales Porque antes Cuando la señora Tenía ocho hijos Y llegaba el padre Mire yo quiero un hijo Para el seminario Llévese tres Decía la señora Y hay familias Donde hay hermanos Que son sacerdotes Y dos monjas Pero ahora Como solo quieren tener Uno ¿Cómo? Cuando ese hijo Le dice Mamá Quiero ir al seminario Estás loco Yo quiero nietos Ah verdad Eso si Nieto si quiere Pero hijos No quiere Eso se llama Cultura del placer Donde Ponen la sexualidad Al servicio Del placer Para divertirse Y no para establecer Relaciones Fieles Relaciones Complementarias Relaciones Fecundas Oiganme La familia Está amenazada Por una cultura De placer En el que Solo te invitan A darle alegría A tu cuerpo Macarena Darle alegría A tu cuerpo Cosa buena Sin responsabilidad Además Lo voy a decir Con mucho respeto La cultura Gender Que es todo Lo que Nos está Ahora Cuestionando Que es la cultura Gender Toda la La ideología De género Donde ahora El sexo No lo determina La naturaleza Fíjese que Está diciéndonos La ideología De género Que tú eres Lo que sientes Que eres Aunque tus Órganos Sean masculinos Pero si tú Quieres ser Femenina Tú eres Una mujer Como me dijo Un hermano Mujer con Antenita Porque tenía Su órgano Masculino Mujer con Antenita Lo digo Con mucho Respeto Pero Ahora resulta Que la Jovencita Ya no quiere Ser jovencita Quiere ser Jovencito ¿Por qué? Porque las mujeres Las marginas Las maltratan Yo quiero ser Hombre Están maltratando A las mujeres Si tú Siendo mujer Prefieres ser Hombre Quiere decir Que no estás Feliz de ser Mujer Tú estás Maltratando A las mujeres Hay que entender Esa cultura Gender Es ideología De género Pero hay que Saber Cómo Defender El matrimonio De hombre Y mujer Voy a pedirle A todos Los que están Aquí en pareja De hombre y mujer Por supuesto ¿No? Que se pongan De pie Quiero ver A las parejas Quiero verlos De pie A los que están De pie Ay no me Haga esa cara No me Haga esa cara Porque muchos No parecen Casados Parecen Cansados Ustedes se van A reír Pero lo que Les voy a decir Pongan atención Que me lo Explicó No, no se Sienten Si estamos Empezando Ve Me lo Explicó Un joven Cuando yo Lo estaba Animando A casarse Y me dijo Casarme yo No Yo no me voy A casarme Para que Me voy A casar Para ser Infeliz A una mujer Como mi papá Ha hecho Infeliz A mi mamá Yo no voy A ser infeliz A una mujer Yo voy A ser feliz A muchas mujeres Espérese A ustedes Les da risa Pero nos Debería Dar Vergüenza ¿Saben por qué? Porque los jóvenes Nos miran A nosotros Los casados ¿Casarme yo Para ser Como este? Como ellos? No No ¿Saben cuál Es el reto Que tienen ustedes? Demostrarle A los niños Y a los jóvenes Que no es tan Malo Estar casados Que estar unidos Es apoyarnos Y amarnos Que casarse Es quedarse Que no se arrepiente De haberse quedado Por favor Salgan a pasear En pareja Agarrados De la mano Abrácense Bésense Delante De sus hijos No sé Qué nos pasa Para darnos Un abrazo Nos escondemos Fíjense Cómo es la cosa Nos escondemos Para que no nos miren Para pelear Salimos del cuarto Venga Mire lo que dice Su papá Sírvanme de testigo ¿Verdad? Para pelear Los metes A todos Pero para Abrazarse Espérate Que están Despiertos No me abracés La forma Desen un abrazo Por favor Quiero ver Desen un abrazo Abráselo A usted Abrácese Bueno Siéntense Siéntense Ay Qué mal momento Los hice pasar Pero Cuidar a la familia No es estar hablando En contra De otros Es estar A favor del amor Complementario Cuidar a la familia Es disfrutar De nuestro tiempo Juntos Les decía Que ahora Hay mucho Ataque La cultura Del consumismo Señoras Y señores Ahora Las cosas Valen más Que las personas Las cosas Valen más Que las personas Me tocó A mí Acompañar Un caso En que Un papá Había Comprado Un carro Nuevo Y su niño Pequeño Que estaba Aprendiendo A escribir Con un Clavito En la puerta Del carro Le puso Carro De Papá Para que Supieran Que ese Carro Nuevo Era el De su Ese Hombre Se ha Puesto Tan Furioso Que le Golpeó Tanto La mano Al niño Que se la Iban a Amputar Hombre Ya voy A llorar A mí Me tocó Acompañar A la Mamá De ese Niño Que duro Entiendo Que tu Carro Es Valioso Entiendo Que tu Niño Hizo Algo Que no Está Bien Pero Pero no Entiendo Que tu Hayas Hecho Algo Peor Los hermanos Se pelean Por un Celular Que Digo Un Celular Por Una Blusa Mira Mamá Se puso Mi Blusa Que Tiene Que Ver Las Cosas Por las Que Peleamos Ya lo Cantó Julio Iglesias Yo sé Que a Veces Reímos Y Discutimos Por A ver A ver Los que Saben La Canción No La Canto Porque Si no YouTube Me pones Derecho De Autor ¿Verdad? Por Tonterías Por Cosas Sin Importancia Que Casi Siempre Son Culpa Mía A A veces Nosotros Nos Maltratamos Por Cosas Sin Importancia La Mayor Parte Del Tiempo Que Los Matrimonios Discuten Es Por Tonterías Por Cosas Que Pasaron Hace Rato Porque Tal Vez Se Le Encontró A Una Amiga Que Era Compañera De Colegio Iba Con Su Esposa Y Mira Mi Compañera Hola ¿Qué Tal ¿Cómo Estás? Y Le Dio La Mano Y Se Tomó Una Foto Y Ya Van Y Ella La Esposa Bravísima ¿Quién Es? Era una Compañera Que Tuve Yo Hace Veinte Años En El Colegio Pero Te Vi Muy Alegre Si Porque No La Había Visto La Dejé Hace Veinte Años De Ver Llegan A la Casa A la Hora De Comer La Señora Seria Todavía Enojada ¿Y Por Que Estás Enojada Muy Contento Con La Muchacha Esa ¿Verdad? Le dice Mira Yo la dejé De ver Hace Veinte Años Dejé De pensar En Ella Hace Veinte Años Y Tú Que Solo La has Conocido Un ratito No Dejas De Pensar En Ella Y Tú Vas A Vivir Pensando En Ella Toda La Vida Ya Si Tú No Me La Recuerda Ya No La Voy A Recordar Pero Nosotros Vivimos Recordándonos Tonterías Tal vez Pasó Algo Grave Cierto Una Infidelidad Eso Es Gravísimo Pero El Hombre Reaccionó Maduro Y Dijo Yo No Voy A Perder Amor Por Aventura No Voy A Perder A Mi Familia Mi Esposa Tan Linda Mis Hijos Y Yo Te Pido Perdón Ya No Voy A Seguir En Eso Y La Señora Pues Lo Perdona Lo Abraza Y El Hombre Se Convierte Hace Las Cosas Bien Un Día Está En La Casa Sentado Muy Tranquilo Viendo Tele Y La Señora Se Acerca Mira Yo Ya Te Perdoné Cómo Se Llamaba Esa Mujer Donde Vive La Ves Todavía El Hombre Ni Siquiera Se Acordaba Usted Se La Recordó Hay Que Aprender A Soltar Y Seguir Adelante Sé Que Muchas Cosas Pasaron Cuando Eras Niño Y Que Tal Vez Eso Te Hizo Un Nudo En La Garganta Cuando Decimos Familia Porque Tu Abuelo Tu Padre Tu Tío Yo No Sé Quién Cometió Cosas Que No Debía Hacer Hasta Abusaron Tal Vez De Ti Pero Hay Que Perdonar Perdonar Es la Única Forma De Sanar Y Recuperar Por qué Porque Dice Jesús Que El Enemigo Viene Para Destruir Y Fíjense Que En San Juan Capítulo 10 Versículo 10 San Juan 10 10 Dice El Ladrón No Viene Más Que A robar A matar Y A destruir Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y La Tengan En Abundancia Mire Al que Está Al lado Suyo Con Quien Se Encontró Ese Con El Ladrón O Con Jesús Quiero Verle La Cara Esa Esa Es cara De que Ha Visto Un Ladrón Hermano A Que Viene El Ladrón A Robar A Matar Y A Destruir A Que Viene Jesús A Darnos Vida En Abundancia Apocalipsis 3 20 Apocalipsis 3 20 Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguien Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Entraré En Su Casa Cenaré Con Él Y Él Cenará Conmigo Palabra De Dios ¿A Quién Le Abre La Puerta Usted Dice Que Jesús Está Tocando La Puerta También El Ladrón El Ladrón Quiere Entrar También Dice Jesús Si El Padre De Esa Familia Supiera Si El Dueño De La Casa Supiera A Qué Hora Va A Venir El Ladrón Estaría Como En Vela Pero También Jesús Viene O sea Aquí Está Tu Casa Aquí Viene El Ladrón Aquí Viene Jesús A Quien Le Abre La Puerta A Ladrón O A Jesús A Ver Te Invitan A Una Fiesta Te Emborrachas Y No Hay Necesidad De Abrirle La Puerta Ladrón Tú Vienes Con El Ladrón Abajo El Brazo Tú Entras Con El Ladrón En La Casa El Alcohol Es Un Ladrón Que Les Está Robando La Paz La Alegría Pero Tú No Necesitas Abrirle La Puerta Si Tú Lo Traes Abajo del Brazo Claro En Cambio Si Jesús Toca La Puerta Y Te Invita A Orar Te Invita A Que Leas La Palabra Ay No A Ese No Le Abre La Puerta La Invitación Es A Cuidar A No Meter En La Casa Al Ladrón Y Ahora El Ladrón Ni Toca Entra Por El Teléfono Celular Entra Por La Televisión Cuanta Pornografía Cuántos Matrimonios Están Destruyendo Por La Tecnología Quien Entró Quien Entró Y a Quien Dicen Ustedes Que Le Abrimos La Puerta Oigan Bien Ya Jesús Se Oye Fácil Suave A Jesús Y Cuando Decimos El Ladrón Se Oye Fuerte A Ver Hermanos Quien Está Entrando A Nuestras Casas Jesús O El Ladrón Eso Es A Quien Quisiéramos Que Entrara Nuestra Casa Pero Se Mete La Rebeldía Se Mete La Desconfianza Se Meten Los Celos Se Meten Los Pleitos Se Meten Las Envidias Quien Metió Todo Eso Jesús O El Ladrón No Le Voy a Pedir Que Levanten La Mano Pero Piense De que Se Se Llena Más Su Casa De Las Cosas Que Trae Ladrón O De Las Cosas Que Trae Jesús Claro Queremos Que Entre Jesús Pero Le Abrimos La Puerta Al Ladrón Cuidemos Nuestras Familias Y Una Forma De Cuidarlas Es Abrirle La Puerta Jesús El Papa Francisco Está Invitando A Todas Las Familias Hacer Algo Que Yo Le Voy A Pedir Que Hagamos Ahora Pónganse De Pie Por Favor Lo Vamos A Hacer Porque Esto No Es Para Leerlo Esto Es Para Hacerlo El Papa Francisco Nos Está Diciendo Que Si Una Familia Le Abre La Puerta A Jesús Jesús Puede Sanar Todos Los Problemas De La Familia Sé Que Han Pasado Muchas Cosas Dolorosas Pero Lo Importante Es Lo Que Puede Pasar Cuando Llega Jesús Amor Y Leticia Numeral 317 Si La Familia Logra Concentrarse En Cristo Él Unifica E Ilumina Toda La Vida Familiar Los Dolores Las Angustias Se Experimentan En Comunión Con La Cruz Del Señor Y El Abrazo Con Él Permite Sobrellevar Los Peores Momentos En Los Días Amargo De La Familia Hay Hay Una Unión Con Jesús Abandonado Que Puede Evitar La Ruptura Las Familias Alcanzan Poco A Poco Con La Gracia Del Espíritu Santo A Través De La Vida Matrimonial Participando También En El Misterio De La Cruz De Cristo Que Transforma Las Dificultades Y Sufrimientos En Una Ofrenda De Amor A Ver Repitan Conmigo Jesús Transforma Las Dificultades Y Sufrimientos En Una Ofrenda De Amor Y El Papa Sigue Diciendo En El Numeral 318 Por Esa Razón Están Ustedes De Pie Pongan La Mano En El Hombro Del Que Está Al Lado Suyo Y Esto Hay Que Hacerlo Al Llegar A La Casa Numeral 318 Amor Leticia La Oración En Familia Bueno No Repitan En Este Momento Porque Es Muy Largo Solo Oigan Cuando Yo Les Diga Vamos A Repetir La Oración En Familia Es Un Medio Privilegiado Para Fortalecer La Fe Se Puede Encontrar Unos Minutos Al Día Para Estar Unidos Ante El Señor Decirle Las Cosas Que Preocupan Rogar Por El Que Este Pasando Necesidades En La Familia Orar Por Alguno Que Este Pasando Un Momento Difícil Pedirle Ayuda Para Amar Darle Gracias Por La Vida Por Las Cosas Buenas Pedirle A La Virgen Que Proteja Con Su Manto De Madre Con Palabras Sencillas Ese Momento De Oración Puede Hacerle Muchísimo Bien A la Familia Empiece A hacerlo Señor Bendice A esta Persona Bendice Al que Está Pasando Necesidades A los Que Están Enfermos A los Que Tienen Que Tomar Decisiones Señor Protege A los Que Están En Peligro Ore Por Sus Hijos Cuando Van A Salir Señor Protégelos Ore Por Su Esposo Por Su Esposa Señor Líbralo Señor Hazlo Regresar En Paz Ayúdanos A Vivir Cuidando El Tesoro Que Nuestra Familia Un Minuto De Oración Puede Hacer Como Dice El Papa Muchísimo Bien A la Familia Un Minuto De Oración Puede Hacer Dígalo Fuerte Muchísimo Bien A la Familia Dígale Al Que Está Al Lado Suyo Gracias Por Orar Por Mi Gracias Por Orar Por Mi Me Estás Haciendo Muchísimo Bien Ahora Siéntense El Papa Continúa Diciendo Ahora Pueden Hacer Otras Cosas Maravillosas Para Darle Vida A La Familia Y Nos Dice Pongan Atención Cuando Termine Leer Le voy A Preguntar Que Más Podemos Hacer Para Cuidar Nuestro Tesoro Porque No Se Trata Solo De Estar Regañando No Hagan Eso Cuidado Con Eso Cuidado No 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 Cuidar El Tesoro Es Disfrutar El Tesoro Es Vivir Alegres Y Que Dice El Papa Que Quiere A ver Antes De Leer Levanten La Mano Los Que Quieren Cuidar A Su Familia Los Que Quieren Cuidar El Tesoro Si Bueno Entonces Si Pueden Anoten Si No Grábenlo En Su Mente Y En Su Corazón Esto Es Amor Y Leticia La Alegría Del Amor En La Familia Los Tecnológicos Solo Ponen En Internet En Google Amor Y Leticia La Alegría Del Amor En La Familia Y Ponen Numeral 226 Y Le Sale En La Pantalla Ahí En El Teléfono Te Sale La Alegría Del Amor En La Familia Numeral 226 Que Dice Nos Da Una Lista De Cosas Que Hay Que Hacer Todos Los Días Si Queremos Cuidar El Tesoro Voy Leyendo Es Bueno Cuando termine De leer Voy a preguntar De que Cosas Se Acuerdan Porque Si no La Recuerdan No La Van A Hacer Es Bueno Darse Siempre Un Beso Por La Mañana Bendecirse Todas Las Noches Esperar Al Otro Recibir Lo Cuando Llega Tener Alguna Salida Juntos Compartir Las Tareas Domésticas Pero Al Mismo Tiempo Es Bueno Romper La Rutina Con Una Fiesta No Perder La Capacidad De Celebrar En Familia De Alegrarse De Festejar Las Experiencias Lindas Necesitamos Sorprendernos Juntos Por Los Dones De Dios Alimentar Juntos El Entusiasmo Por Vivir Cuando Se Sabe Celebrar Esa Capacidad Renueva La Energía Del Amor Lo Alimenta Y Lo Libra De La Monotonía Y No Llena De Calor Y De Esperanza En La Rutina Diaria Termina La Lectura Y Comienzo A Preguntar Que Es Bueno Hacer Todos Los Días Dose A Darse Un Beso Que Más Bendecirse Que Más Esperar Al Otro Cuando Llega Por Lo Menos Saludar Cuando Usted Llega A la Casa Ya Vine Ya Veniste Que Bueno Que Regresa Nosotros Entramos Y Salimos Y Ni Sabemos Si Hemos Llegado No A Veces Entra Entra Pero Así Que No Sepan Que Ya Vim Y Que Más Dice Que Hay Que Hacer Eso Dígalo Fuerte Y Me Gusta Que Un Hombre Lo Haya Dicho Dígalo Fuerte Hermano Con Valor Hermano Me Gusta Fuerte A ver Todos Los Hombres Hombres Solo Hombres Vamos A decir Juntos Compartir Las Tareas Domésticas A ver Señores A Barrer A Trapiar A Lavar Los Trestos Ya Ya no Le Gusto La Predica Y Los Jovencitos Señorita Caballeros Los Que Llegan A la Mesa Y Solo Dicen Mi Comida Y Y Cuando Le Dan La Comida Y Solo Eso Me Van A Dar Y No Lavas Ni El Plato En El Que Comes Oye No Arreglan Ni La Cama En La Que Duermen No Voy A Seguir Hablando Para Que No Se Enojen Pero Queres Cuidar A Tu Familia Alegrate Ayuda Cuando Te Dicen Hace Esto Andas Acá Al Perro Que Necesita Orinar Andas Ay Para Saque Mi Hermano Compartí Vaya Corra Saque La Basura Ahí Va El Camión De La Basura Que Entren Ellos Si Quieren Sacarla Ayuda Dígame Dígame Al Que Está Al Lado Suyo Movete Movete Hace Hace Algo Pero Sobre Todo Dice El Papa La Familia También Tiene Que Hacer Una A ver Quien se Acuerda Una Fiesta Alegrarse Se acuerdan Del papá Del hijo Pródigo Cuando Regresó Su hijo Y le Dijo A los Sirvientes Deprisa Traigan El Ternero Gordo Vamos A Hacer Una Y Dice Que Comenzó La Estar Juntos Es Una Fiesta Es La Alegría Lo Voy A Decir Con Mucho Respeto A Los Que Han Visto Partir Seres Queridos Porque Han Muerto Sé Sé Que Muchos Están Todavía Sufriendo La Muerte De Un Ser Querido Pero Nunca Tenemos Tiempo De Vernos Y Cuando Mueren Cuando Muera Tu Papá Cuando Muera Tu Mamá Vas A Tener Tiempo De Estar En El Velatorio Ahí Cuando Tu Mamá Estaba En La Casa No Tenías Tiempo De Sentarte Con Ella Que Tremendo Es Acompañar El Cadáver De Un Difunto Y Estar Llorando A veces Le digo Yo El hijo Que Más Llora Es El Que La Mató Y Vienen Con Una Flor Ay Mi Madre Aquí Tenta Flor Porque No Se La Diste Cuando Cumplía Años Porque Vení Con Flores Cuando Ya Está Muerta Señores La Vida Es Como Esta Conferencia Ya Va A Terminar Cuando Nos Gusta Más A Ver A Cuántos De Ustedes Les Gustaría Seguir Escuchando La Palabra De Dios Bueno Vayan A misa Todos Los Domingos Ahí Sigue La Fiesta Ahí Siguen Ustedes Escuchando Pero Pero Esta Conferencia No Puede Durar Mucho Va A Terminar Así Va A Ser La Vida Tu Esposo Tu Esposa Va A Morir Tus Padres Tus Abuelos Tus Hijos Van A Morir Y No Vuelva A Ver A Los Más Viejitos No No Diga Si Se Va A Morir Esa Señora He Visto Muertos Jovencitos Más De Lo Que Usted Se Imagina Mueren En Accidentes De Tránsito Mueren Por Una Sobredosis De Drogas Mueren Por Un Acto De Violencia Y Lo Peor De Todo Mueren Porque Se Suicidan Jovencitos Niños Adolescentes Y No Aprovecharon El Tiempo Para Celebrar Una Fiesta Con Su Familia Hágame Favor Yo No Quiero Estar Aquí Para Hablar Y Hablar Y Hablar Quiero Dejarles Un Plan De Acción Escojan Ya Ya Un Día Un Día En Que Ustedes Se Reúnan Con Su Familia Una Vez Por Semana Yo Escogí El Día Martes Martes Que Yo Estoy En Mi Casa El Martes Para Cenar Con Mi Familia Y Para Ir Con Mi Esposa Y Mi Grupo De Oración Del Santísimo Mi Esposa Y Yo Vamos Todos Los Martes Con Una Pequeña Comunidad No Son Más De Diez Veinte Personas Porque Yo No Voy A Predicar Ahí La Que Dirige Es Mi Esposa Y Solo Vamos A Orar A Orar Pongan Ya Ya Un Día Para Comer Juntos Señoras Pongan Los Manteles Largos Saquen Las Copas Saquen Los Platos Esos Vasos Bonitos Esos Cubiertos Que Solo Las Cucarachas Usan Porque Tienen Años De Estar En Las Gavetas Se Acuerdan Cuando Se Casaron Les Regalaron Un Juego Ahí Lo Tienen Sáquenlo Pongan La Mesa Bonita Pongan Los Más Bonitos Platos Pongan Los Tenedores Y Cuando Entren Sus Hijos Que Estamos Celebrando Usted Dígale La Alegría De Ser Familia Y Quien Va A Venir Tu Esta Fiesta Es Para Ti Porque Muchos Son Como El Hermano Mayor Del Hijo Pródigo Se Quedan Fuera De La Fiesta Porque Porque Le Dijo El Criado Esa Fiesta Es Para Tu Hermano Tu Papá Ha Matado El Ternero Gordo Para Tu Hermano Es Que Tu Papá Quiere A Tu Hermano Y El Otro Celoso Dice Esa Fiesta No Es Para Mi Claro En La Familia Uno Se Llevan Mejor Que Otros Uno Sienten Más Alegría De Estar Con Otro Pero La Fiesta Es Para Todos Dígame El Que Está Al Lado Suyo La Fiesta Es Para Ti La Fiesta Es Para Ti Pónganse De Pie Vuelvo Otra Vez Hacer Una Pregunta Dice Dice El Papa Hagan Una Salida Juntos Hagan Un Paseo Juntos Si No Se Trata Solo De Rezar Cenen Miren Una Película Juntos Pero Hagan Algo Que Los Haga Felices A Todos En Donde Participen Todos Hay Que Hacer Algo Para Cuidar La Familia La Familia No Se Cuida Quedándose Toda La Noche Como Serenos Como Aquel Hombre Que Estaba Construyendo Una Casa Y Tenía Sus Ladrillos Pero Se Los Robaban Y Contrató Un Sereno Para Que Estuviera Toda La Noche Cuidando Los Ladrillos Y Un Amigo De Le Dice Vos Y Para Que Le Pagas A Ese Que Cuide Los Ladrillos Porque Me Los Roban Nombre Le Dice Contratar Otro Albañil Para Que Pegue Los Ladrillos Rápido Si Tienes Ese Montón De Ladrillos Te Los Van Ir Robando Uno Por Uno Pero Si Levantas Rápido Las Paredes Esos Ladrillos No Se Lleva Nadie Le Dice Lo Que Están Ahí Hay Muchos Mira No Amanece Un Hoyo Porque Construí La Casa Y Hacelo Rápido Ustedes No Se Pongan Ay Mis Hijo Ay Mi Hijo Se Lo Van A Llevar Los Drogadictos Ay Mi Hija Se La Va A Llevar Ese Peludo Abrácelos Póngale El Ladrillo Bien Puesto En La Casa Hágale Sentir Bienvenido Aquí Te Amamos Aquí Estamos Celebrando Una Ponga La Mano En El Ladrillo Digo En El Hermano Que Tiene Al Lado Suyo Que No Se Lo Roben En Nuestra Familia Que Es La Iglesia También Debemos Celebrar Una Fiesta Estamos Aquí Celebrando Una Fiesta Y Si Han Leído Lean Conmigo Celebrando En Familia Que Estamos Haciendo Ponga Cara De Fiesta Estamos Celebrando Y No Está Solo Está Con Toda Su Que Dios Bendiga A los Miembros De Nuestra Familia Que Como El Hermano Mayor Del Hijo Pródigo Se Han Quedado Fuera De La Fiesta Cuando Hay Alguien De Su Familia Que No Participa No Se Enoje Solo Diga Que Dios Lo Bendiga Donde Quiera Que Este Como Va A Ese Papá Que Se Fue Que Dios Lo Bendiga Donde Quiera Que A Ese Hijo Que Se Fue A Ese Esposo Que Se Fue Pero Alegrémonos Con Los Que Todavía Están A Nuestro Lado Abrazo A Ese Que Todavía Está Aquí No Se Fue Mire Estos Son Los Hermanos Que Se Quedan Para Celebrar La Fiesta En Nuestra Iglesia Porque La Iglesia Es Nuestra Familia Aplauso Para El Señor Por Esta Familia Y Que Siga La Fiesta Y Siga Siga Gracias por ver el video.